Pregunto, Grace, ¿alguna vez sentiste amor por una mujer? ¿Te enamoraste de alguna mujer? Yo siento, he sentido enamoramiento por mujeres con las que no he tenido sexo. Y he tenido sexo con mujeres con las que no me he enamorado. Mirá vos. Porque creo que uno se enamora de la persona. Claro. Y afortunadamente he conocido mujeres talentosísimas, que como dice Carmen, la inteligencia te deja dar a vuelta y tenés ganas de estar con ella todo el tiempo, escucharla todo el tiempo. Tal vez lo que faltaría sería la parte física. Pero me parece que corren por lugares separados, ¿no? Uno puede tener muy buen sexo con alguien que no ama y puede amar a alguien con quien no tiene sexo. Pero es toda una confesión. Es diferente, ¿no? Pero tuviste relación... Es toda una confesión, Graciela. No creo que lo has dicho. Lo ha dicho, lo ha dicho, que has estado con mujeres. Pero digo, ¿tuviste relación, una relación conformada o solo una relación del momento y ya está? No, no, no. Sexo. Relación más del momento. Ah, no, un noviazgo con una mujer. Pero lo he dicho... Ustedes saben, yo no cuento o no he contado mis cosas por contarlas, sino un poco para dar permiso. Porque siento que en sociedades que son un poco pacatas, un poco mentirosas, un poco de moral, las personas famosas y que estamos muy bien paradas en la vida y que podemos decir lo que hicimos sin sentir ninguna culpa y si nos critican que no nos importe un pito, como dice, que no nos entren balas. Claro. Me parece que debemos, tenemos la obligación de poder liberar a toda esa sociedad de esa moralina estúpida, de esa cosa pesada, del ojo del otro, de la mirada del otro que avergüenza, ¿no? Habilita. Lo estamos viendo, amor, lo estamos viendo también en relación con los cuerpos, en relación con la sexualidad. Sí, también, en relación con los cuerpos. ¿No? Sí, querernos como estamos, como somos, como vamos creciendo. ¿Cómo terminaste?